Estamos con Hugo, es el entrenador de estas chicas que han subido por fin a Superliga. Buenas tardes Hugo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo afronta este año el voleiaro? Empezar bien supongo, que empezaremos bien. Y mantenerse en Superliga. Esperamos mantenernos en Superliga por lo menos unos añitos, ¿no? Bueno, ese es el deseo de todos, ¿no? Sé que va a ser muy difícil. Sí, somos nuevos en la categoría, la máxima categoría del voleibol español y eso implica que deberíamos tener un presupuesto más alto del que tenemos para poder asegurar una buena temporada, pero no pudimos alcanzar económicamente el objetivo, por lo tanto seremos el equipo más modesto cuando comience la liga. Ahora será tarea nuestra ir paso a paso y escalando posiciones y como mínimo dejar dos equipos por debajo para mantener la categoría y no irnos al descenso. ¿Cómo es la afición del aro de voleibol? Es espectacular. Lo que pasa es que está muy acostumbrada a ganar. Entonces ahora habrá que hacerse a la idea de la realidad, ¿no? Hace 30 meses que no perdemos aquí en el ferial. Igual tenemos que afrontar lo mismo pero con equipos que en teoría en los papeles son mejores o más caros que los nuestros. Entonces también dependerá de cada uno cómo puede cuajar el equipo, ¿no? Nosotros tenemos mucha confianza en poder sacar esa pequeña ventaja de tener seis jugadoras ya desde el año pasado. Ahí es donde empezábamos. Hacía un mes que estábamos jugando muy bien realmente y bueno, se dio que nos ganamos la copa y para nosotros fue un orgullo también. Pero bueno, ahora estamos decididamente con la cabeza puesta en esta temporada que seguramente no tendrá nada que ver con la anterior. ¿Qué es lo que pasa?